Yo creo que sí, pero no Hermanas y hermanos de Madrid No nos gustan las despedidas No en los aeropuertos, ni en las dárselas Y menos en un escenario, pero hay que irse Bailen la última pieza Deban vino, hagan el amor ¿Por qué no? ¿Por qué no, Madrid? ¿Por qué no? Así me hagas lo que parece Yo soy encantador, el serpiente Si subo izquierdas, yo derecha, me bajas hablo No soy fascista, pero viva Franco ¡Algato! Me gusta esa gente a favor de la monarquía Que gritan viva el rey de la Argentina Al abonimlo del país, de verdad El de la borde con su candada libertad Para esta loca y elegante noche de fiesta Me pondré mi mejor camisa De fuerzas a la reglao, porque ahora pierdo Pero el domingo a la mañana fui a misa No lo sé, en esta vida no se puede tener todo Que bien se duerme acompañado Pero que como lo solo Practico canibalismo decente Cuando me como el milagro de su bajo vientre Y si nada más me desean La muerte, pero ellos me quieren Perinerte, se ha perdido el humor En estos tiempos de hoy Que vuelva a ser gran cómico Mariano Rajoy Los ricos, borrados, de gras y pelos No sé que los bolsillos siempre llenos De agujeros Para mi número Siempre estoy en don ¿Quién es mi teléfono? No me atención 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 A los que creen que bajo mi gorra guardo Pelazo Se estoy comunicado Si te ve más delgado Más espleto Si estoy en forma Estoy enfermo Aquí no hay mar Pero hay ufragios Si no hay trabajo Hay faro Cardiaco Pa' el serio Y con disciplina Siempre en los primeros puestos De consumo de cocaína Lo que tengo lo doy Esta es mi actitud Hoy invito yo Pero para tú En esta cantina A punto de cerrar Dije Échame algo Y me echaron de paz Vino a casa Sin energía Solo me queda una raya De batería Para la buena memoria Jardida al cerebro Y sobre todo No te olvides Desde ya no me acuerdo Lo que sigue en la corte Es de ese bonito noviazgo Lo más precioso que pasó Por dejarlo Sin optimismo A veces sin optimismo Me acusaron de maltrato Pero a mí mismo Pido cariño Por favor Decidme algo Con amor Con amor Tú eres el rapper De sos O más en bala O sos Vas de mi oso O sos Te vi Lleves Te di oso Si te da La Quiere Si te da 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 Ahora tú Si te da Si te da Salto Si pero no Lo soy Lo soy Si pero no Si pero no Esas palmas Si pero no Si pero no Si pero no 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 No